hola hola mi gente buenos días buenos días llegó el día hoy sí vamos a pescar vamos estamos aquí a ver si compramos unos camarones vivos una carnada vamos a ver que cómo va el día hoy hace buen frío a la temperatura en 4 grados celsius estoy aquí para ver si compramos una carnada y vamos empezando el día de lo más bien buenos días de nuevo mi gente aquí michael vamos a tratar de hacer una pesca hoy con camarón y con artificial vamos a tirar primero con el camarón y a medida que salga un poco más la luz entonces vamos a tirar con la con los artificiales estoy aquí entre puerto fino y navar en la playa un hermoso lugar y esperemos que salga algo con la pesquería de hoy que es mi primera pesquería para el canal y se puede decir que aquí también bueno ahí vamos y y y ¡Gracias! Ya estamos aquí Tiramos a ver que sale Nunca he pescado aquí Primera vez Y estamos iniciando el canal Estamos iniciando la pesca Estamos aprovechando todo Esta hermosa mañana Vean ustedes que está saliendo el sol Y vamos allá Vamos a ver que pica ¡Gracias! 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 Tremendo frío mi gente No me quiero mojar por eso estoy tirando y huyéndole a la ola, está muy fría el agua, no me voy a meter. Así que bueno, vamos a seguir tirando, vamos a seguir probando. Tirar con esta cuchara, a ver, porque no quiere picar con un camarón, y si no, nos vamos a mover de lugar. Nos movimos del lugar porque realmente allí no quiso picar nada, estamos desde bien temprano, ustedes vieron desde que salió el sol, y ahora vamos a otro sitio, vamos a ir a un muellecito de pesca que hay, para ver si podemos hacer algo y salvar el día y el primer video de pesca del canal. Espero que tengamos buena suerte. Venimos aquí a este puente, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver unos tiros aquí, a ver cómo nos va el día, si salvamos. Ok. Vamos a ver quién vaya contigo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Realmente, son bien pequeños los que están picando. Pequeños. Otro más, pequeño también, pero bueno, otro. vamos a devolver están picando pero son muy pequeños pequeñitos los que están picando vamos a seguir entreteniendo vamos grande para entrenar bien el canado otro más pequeño también pero bueno otro de la misma especie pequeñitos realmente no es lo que esperaba pero algo es algo la pesca es así poco a poco ya hoy vine por primera vez aquí nunca había venido aquí por lo menos sé que ya aquí salen pequeños no sé otra manera de de venir a ver otro día a ver si sale algo mejor hasta ahora lo que ha salido son pequeños por lo menos el puente nos ha defendido porque en la playa no quiso picar nada ahí está picando de nuevo el pequeño otro más parece que está un poquito mejor pero es chiquito igual tan pequeño como los demás aquí tienen bueno realmente esto es lo que está saliendo aquí ya por hoy ya por hoy no vamos a hacer más nada aquí en este puente pero bueno ya con algo iniciamos el canal con bebés red drum así empieza esto señores bueno los quiero un saludo para todos los que ven mi canal muchas gracias por verlo y espero que continúen viéndolo vendrán mejores pescas en el futuro y ahí si iremos explorando junto a esta zona de aquí de Pensacola de Navarra a ver que que sale de pescado vamos a devolverlo